Suave que me mueve Porque me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mi Suave que me estás marcando amor, suave que me mueve el loco amor Porque te quiero tanto niña, dime lo que has hecho pa' quedarte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú Tú, solo tú, que llegas a mi vida y me das la luz Para que puede que no, no sea nada, pero tú eres todo para mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, que aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, que aunque no quiera siempre me domina No sé, no sé, porque me llevan a su mirada Me dan la voz de esta manera, no sé cómo te quiero y que te quieras Pero otra noche te lo doy todo, sin importar mi morela Aunque tú no me brantieras en mi corazón, tú sigues siendo mi cura entera Y yo te juro que no entiendo nada Cuando yo siento tu mirada Pero mi niña, ¿qué quieres? Que siento que tu amor no me conviene ¿Será que me tienes robado? Y no le puedo darme la voz Suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón Es tu deseo que me estás llamando Y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando Y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando Y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando Y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando, aunque no quiera siempre me domina Es una sensación extraña de ese rayo que a ti por tiempo me fascina Es tu mirada que me está matando, aunque no quiera siempre me domina Tu mirada es como el sol que anumbra, que te lleva, con sutileza me enciende las manos Es tu mirada que me está matando, aunque no quiera siempre me domina Cuando tú me miras, miras, se llena como el mar en la vecina Es tu mirada que me está matando, aunque no quiera siempre me domina Aquí en el yo quiero llevar a la cor de esa mirada tuya que es asesina Es tu mirada que me está matando, aunque no quiera siempre me domina Siempre me domina, tu mirada, siempre me domina, tu mirada Es tu mirada que me está matando, aunque no quiera siempre me domina Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos Siento un hechizo que enamora mi sentido Tu mirada es como el sol que anumbra, que te lleva, con sutileza me enciende las manos Siento que tu cuerpo me vuelve, me llama Siento que he perdido la razón Siento que salió alto mi conciencia atrás de ti Vamos a ver